Buen día chicos ya están ahí que bueno recién fuimos de compras con mi amigo león y se nos ocurrió una sorpresa para contarles a ustedes están listos antes de mostrarles la sorpresa les quería decir muchas gracias por los saludos del día del maestro y muchas gracias por los vídeos que me mandaron cantando el sol de los bigotes muy lindo como cantaron y muy lindo todos sus dibujos ahora sí están listos para la sorpresa sorpresa miren estuve leyendo esta revista y me encontré con algo muy lindo se los quiero mostrar les quiero presentar a esta cantante que me gusta mucho que se llama María Elena Walsh esta señora escribió muchas canciones para niños y para grandes también escribió muchos libros y poesías y miren le gustaba andar en bici acá sale tocando la guitarra y saben qué canción inventó María Elena Walsh la canción que ustedes escucharon el otro día como se llamaba Sapo Pepe se llamaba Manuelita Manuelita me encanta esa canción y acá está María Elena Walsh de nuevo en la revista contando todo lo que hizo Sapo Pepe Sapo Pepe querés que cantemos Manuelita todos juntos así los chicos la pueden aprender en sus casas me encantaría señor luisi espera que voy a llamar a la vaca lola y al león que toquen sus instrumentos bueno dale Sapo Pepe anda a buscarlos ya estamos listos para cantar señor luisi yo voy a tocar este instrumento de la familia de la percusión se llama Celestín qué lindo vaca lola me gusta esa sonida yo voy a tocar otro instrumento de la familia de la percusión este tamborcito qué lindo león yo voy a tocar este canastito me encantan esos instrumentos que trajeron de la familia de la percusión amigos yo los voy a acompañar con la guitarra otro instrumento de cuerdas los chicos en sus casas nos pueden ayudar cantando esta partecita de la canción Manuelita 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita 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 viví en Pehuajó pero un día se marchó nadie supo bien por qué a París ella se fue un poquito caminando un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita Bueno chicos, esperamos con mis amigos que les haya gustado esta canción de María Elena Walsh. Esperamos sus videitos cantando, Manuelita o tocando instrumentos. ¡Feliz día del estudiante y de la primavera para todos! ¡Hasta la próxima!